A ver, en mi gobierno hay una ley de protección de datos personales y prohíbe la diseminación de tu información personal, confidencial, si tú no la autorizas. El gobierno tiene mucha información tuya y el gobierno puede, a menos que sea por un orden judicial y diferentes cosas, dar a conocer tu información personal. Y aquí habla qué es la información confidencial. La ley dice que es la relativa a la vida privada y los datos personales que deben ser protegidos en los términos y opciones que fijen las leyes. La información clasificada como confidencial se encuentra estrictamente relacionada con la vida privada y los datos personales. La protección a los datos personales no es sólo una limitación al derecho de acceso a la información, sino que se trata de otro derecho humano que se debe garantizar, tu privacidad. Asimismo, se considera como información confidencial los secretos bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales, bursátiles y postales, cuya titularidad corresponde a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados. ¿Qué sanciones hay en México por robar y fundir información de otra persona sin su consentimiento? El artículo 211 bis de esta ley de protección dice, a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Y así está la ley. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema, que los datos personales, quiero insistir, se refieren a la esfera más íntima tuya. Y su utilización indebida puede dar origen a discriminación o puede llevarte a un riesgo grave. Entonces, hoy tenemos que el presidente López Obrador, hoy en la mañana, dijo que le pasaron unos datos de Xochitl Galvez y de sus empresas. Y el presidente se puso a dar información a información a depósitos en efectivo, gastos comerciales, la nómina pagada en sus empresas, declaraciones fiscales, etcétera, etcétera. Y aquí cabe preguntarse si el presidente no incurrió en un delito. A lo mejor hay más, dice el presidente, pero la información que me llegó es que nueve años, empresas que son dos recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos 1.400 millones de pesos. Estamos hablando como de 120 millones por año y hay que ver quiénes son esos desarrolladores. Entonces, dice, no, pues también ustedes, pues claro que no sabíamos, y estoy seguro que el director de Banobras no sabía. Hay que preguntarle, porque se vio que el gobierno López Obrador también le ha dado contratos a las empresas de Xochitl Galvez. Lo que está diciendo el presidente, si hubiéramos sabido que son de ella, no le damos los contratos, que también será una ilegalidad total. Entonces, aquí la pregunta, ¿incurre el presidente en un delito? Porque obviamente muchos de los contratos están en la página especializada del gobierno que anota todos los contratos públicos que se han hecho con diferentes dependencias. No me acuerdo del nombre de la página, pero ahí está la página. Tú pones contratos, gobierno y aparece y te lleva. Entonces, tú ya pones la dependencia y lo que quieras averiguar, te lo tiene que dar. Y si no te lo da, es cuando te vas al INAI y le dicen, oye, esta dependencia no me queda de esta información. Pero si el presidente está dando declaraciones bancarias, todo esto es secreto. Y no vale que diga la información que me llegó. No, porque te conviertes entonces en un cómplice del que sustrajo la información, se la mandó y él al difundirla. El presidente su fuerte no es el derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es clarísimo. El presidente no estudió derecho. Y creo que cuando ves sus calificaciones de estudiante en economía y en derecho, la verdad, pues no, era brillante. Pero sí me preocupa que un presidente o cualquier funcionario en una conferencia de prensa diga, a ver, yo de Venus Rey tengo esta información y de Mónica Uribe aquella y de cada uno de nosotros, porque lo que quiere el presidente es casi hacer que la gente crea que Xochitl Galvez es una ratera, que usó sus palancas para conseguir contratos. Y que es demasiado rica, porque para el presidente, si pasas de la mediocridad, ya eres un pecador y te tienes que ir al infierno. En serio. Entonces, la pregunta es, Bernardino y tú, Ben, ustedes son abogados, incurre en un delito o no el presidente dependiendo de la información. Cuando yo veo que el señor presidente dio estados de cuenta, un estado de cuenta no se puede difundir, pero ni a mentadas de madre, para hacerlo claramente. A ver, Bernardino. Son datos personales, Eduardo, estados de cuenta, hay que tomar ahora sí que en cuenta qué es lo que viene. Viene tu nombre, viene tu domicilio, viene tu homoclave, que es bien importante, es decir, los datos fiscales, en donde declaras, tu RFC. Viene tu dinero, que han sido depositados, las transferencias, etcétera, etcétera. O sea, esos son datos personales. O sea, ¿incurriría el presidente en un delito? Pues sí, está dándolo a conocer. Yo no he visto los documentos, Eduardo. Yo escuché lo que acabas de comentar, en la mañana también lo dijo, que iba a dar esta información o que le había llegado. No sé si este documento esté y lo tenga él, y si ya lo haya dado a conocer. Perdóname, con el solo hecho de estar diciéndolo, ya estás difundiendo información privada. Sí, pero no estás dando los datos personales. Bueno, todo lo que dio, a mí lo que me alarma, y me da escalofrío, se los confieso, el Estado es garante de la privacidad de los datos personales, y el jefe del Estado, de este Estado mexicano, es el que está violentando... Es López Obrador, es el jefe del Estado, sí. ...la privacidad de los datos personales. Eso me parece terrible, me parece espantoso. Independientemente si sea delito o no, que muy probablemente sí lo sea, ese hecho ya me parece de suyo, aberrante. Porque eso no lo puede hacer el jefe del Estado, porque el Estado... Bueno, sí lo puede hacer, no lo debe de hacer. No lo debe de hacer, claro. Que es distinto, sí, claro. Pero sí, la verdad es que lo que hizo el presidente es muy preocupante. Desgraciadamente, Eduardo, esto es algo que se ha vuelto repetitivo en él. No, pero ha sido cuidadoso. Por ejemplo, cuando habla de Mola, le dice, tiene algo aquí, pero nunca le dice ni en dónde, ni da la dirección. Nomás dice, te da un condominio de un trillón de dólares. Y le pregunto, ¿dónde está? No, no lo puedo decir. Se ha cuidado. Pues ahora sí perdió el recato, ¿no? Pues no lo sé, Mónica. Creo que tú dijiste la palabra central, pecado. Pecado, para él es pecado que la gente gane su dinero a través de negocios físicos. Pero el presidente es pecado ser exitoso. Exactamente. Sea honrada o no honrada. O delincuencialmente, digo. Sí, tener dinero y tener más de la medianía que él propone es pecado. O sea, la lana que tiene su nuera, por ejemplo, es de pecado. Es de pecado, claro. Pero él asimila pecado y delito. O sea, lo que quiere darnos a entender como sociedad es que Xochitl puede ser una delincuente que abusa de la buena fe del gobierno sin tomar en consideración que a lo mejor la única que puede prestar ese servicio o lo hace muy bien y por eso le dieron la licitación. O la ganó. O la mayor parte de sus contratos vienen de desarrolladores inmobiliarios. Ella se dedica en mucho a hacer edificios inteligentes y les da mantenimiento. Entonces, tiene muchos contratos. Pero también tiene contratos públicos. Sí, pero hablando de los 1.400 millones de pesos que difundió, creo que los contratos públicos no representan el 15%. Yo no lo sé, pero sí me preocupa la conducta presidencial. Sin duda, ¿no? Porque a todos, a fin de cuentas, a todos estamos expuestos de que si mañana dijiste algo que no le gustó, Andrés Manuel, yo no me estoy diciendo las cosas, cuidado, que después no le gustó. A ver, yo tengo estas cuentas de Ruiz Gili, las cuales lo van a decepcionar. Porque a mí no se me da hacer negocios, ¿me entiendes? Pero, hasta que diría yo como un pobre estúpido, no tiene nada este güey. Empobrecimiento inexplicable. Empobrecimiento inexplicable. Pero yo creo que Xochitl Galvez tiene que ser la que analice. Y Xochitl ha demostrado que ella sí se va a los tribunales, a la Suprema Corte, donde sea, cuando se sienta agredida por el presidente, imagino que por cualquiera. Entonces, lo que va a tener que medir Xochitl Galvez es, con sus abogados, si el presidente violó su derecho a la privacidad, ya estará en consecuencia. Eso ya no nos lo puede decidir Xochitl. Así es. Pero sí es preocupante. Yo creo que el presidente le debe bajar. Bueno, yo creo que hoy Xochitl no está nada contenta. Porque también al presidente ya le prohibieron que hable de ella. Sí, caray. No, no, si el principal promotor de la candidatura de Xochitl se llama Andrés Manuel López Obrador. Exacto, él la hizo. ¿Cuánto que el presidente ahora sí va a obedecer al INE? Al INE por los medios cautelares. Va a tratar, quién sabe. Bueno, es que dijo que no había recibido el aviso en la mañana. Ha sido notificado. Pero cuando lo reciba, va a decir, no vuelvo a hablar de ella. Olvídense de ella, olvídense. Mensajes.